Música Para los medios audiovisuales comunitarios de la región Hoy estamos en La Lagunita en donde vamos a estar con los referentes sociales de esta actividad que se está realizando en este lugar Hola, soy Marta de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén al cumplirse casi un año y un mes que nos hemos integrado como Asamblea de Guaymallén luego de salir a defenderla a 7722 en el año 2019 y seguimos trabajando por Guaymallén en este momento nos convoca un encuentro gota a gota, verso a verso un encuentro que es la presentación del libro de poemas por el agua y también para alegrar un poco este encuentro en esta situación tan difícil de pandemia nos hemos convocado también con músicos una obra de teatro con el elenco Raka en Nancún y también la banda invitada Reina Roja este sábado 6 de febrero nos encontramos acá en el predio de La Lagunita y bueno, estamos muy contentos por poder participar de esto y por tener todo este cúmulo de personas acompañándonos Laura, ¿no podés informar la actividad que vas a realizar en este lugar? vengo como partícipe del elenco Caja New Chum, que significa agua para el pueblo venimos invitados por la Asamblea de Guaymallén a esta actividad que es la presentación del libro que conmemora la fiesta del agua es la presentación de poemas vamos a presentar una obra que se llama Si tomas agua, toma conciencia y a la vez también estamos invitados a participar en este caso, una amiga estamos realizando una feria americana en el lugar, todo lo que están realizando ustedes con la Asamblea del Agua ¿con qué finesado está hecho esto? bien, el objetivo es la presentación del libro pero a la vez también es reforzar la lucha colectiva de todos los compañeros y compañeras por justamente la defensa de la 7722 contra el fracking, la megaminería y todas las formas de extractivismo y a mí me gusta ser parte pero principalmente también porque estoy comprometida con esta lucha socialmente me parece también que el pueblo mendocino ha tomado conciencia de que es necesaria la defensa y la resistencia contra todas las formas de explotación y expoliación Jimena, ¿nos puede exponer qué está haciendo en este lugar usted? en este lugar estamos defendiendo el agua principalmente nos han invitado desde el Centro Cultural La Lagunita para defender el agua y estamos feriando venimos en apoyo al Espacio Cultural y a la Asamblea Socioeconómica del Agua para defender el derecho primordial de los mendocinos y las mendocinas pertenezco al Espacio Cultural Feria Americano y vengo también de parte de ellos a apoyar este espacio me estaba contando usted que qué le sucede a la feria americana en estos tiempos el Espacio Cultural Feria Americano está siendo removido arbitrariamente por el Intendente de Capital, Urpiano Suárez y bueno, han habido algunas compañeras que han partido la feria mediante tecnicismos de funcionarios de la municipalidad y bueno, acá estamos en la lucha esta mañana estuvimos ahí nos enviaron policías y preventores para sacarnos pero gracias a la empatía de algunos inspectores nos salimos y bueno, siguiendo acá apoyando a la Asamblea del Agua que siempre somos bienvenidas e invitadas a participar en estos eventos ¿Qué es lo que le piden usted al Intendente de Capital? que tenga un poquitito la requisitoria sobre ustedes le estamos pidiendo que nos deje trabajar el derecho digno al trabajo y al lugar digno de trabajo Mi nombre es Gloria, soy una vecina de Colonia Molina como muchos sabrán, estamos desde ayer con una normativa nueva dentro del departamento de Guaymallén que es la aprobación del proyecto municipal de ordenamiento territorial particularmente ha afectado bastante a Colonia Molina porque nosotros somos una comunidad que veníamos en desarrollo y crecimiento en nuestro lugar se podían hacer fraccionamientos de 500 metros con este nuevo plan de ordenamiento de 500 metros pasan a 20.000 metros, serían 2 hectáreas la mayoría de las personas que están fraccionando sus terrenos incultos generalmente no llegan a las 2 hectáreas y muchos están fraccionando para sus hijos, para familia que viene a vivir ante la falta de vivienda, que es sabida en el departamento de Guaymallén sobre todo lamentablemente ayer tuvimos la aprobación que se hizo un poco de espaldas directamente al pueblo porque este plan de ordenamiento en ningún momento se trabajó con la gente en los lugares de residencia no se hicieron talleres, no se le preguntó a la gente en realidad que necesitaba en su zona se diseñó un plan de ordenamiento territorial sin siquiera darle participación a los vecinos ¿Cómo les va? Mi nombre es María, yo soy directora del elenco Caja Ñuchún que significa Agua del Pueblo El elenco es un grupo de personas aficionadas que hemos decidido hacer una obra de teatro hablando y concientizando sobre el fracking en la vida de los seres humanos y en todas las vidas del planeta estamos en este evento apoyando a las asambleas de Guaymallén con una feria, con música y la obra de teatro así que bueno, espero que la pasen muy bonita Nahuel, en esta actividad que estás realizando acá en la lagunita, ¿nos podés contar? Sí, bueno, hemos venido a apoyar acá a los compañeros que están trabajando con la defensa del agua en la presentación de este libro de poesía y vamos a compartir unas canciones con el dúo Las Comadres entre poesía y poesía, nos han dicho que vamos a hacer algunas canciones y bueno, a ver qué podríamos tocar y en este momento siento la inquietud de saludarles y un amanecer brindarles con sazones de tonadas yo sé que no vale nada lo que yo pueda ofrecerle pero quiero amanecerme por cantarle una tonada usted sabrá agradecerme si me recuerda mañana que en un vaso de vino recuerdo la mesa donde juntos partimos el paz una luna cueca y en cogollos tonadas desde el Bermejo informó Eduardo Jiménez para Giramundo Comunitario ¡Suscríbete al canal!